En habernos invitado aquí a compartir estos momentos, vamos a dejar un ronadito lo triste, significativo, vamos a dejarlo. Realmente la tristeza, aquellos compañeros que perdieron a un familiar la llevan aquí adentro, pero sentimos y quiero que se sientan ustedes como que sus familiares están aquí presentes con nosotros. Por esa razón yo quiero decirles que me uno también a esta gran celebración. Quiero comentarles, aprovecho esta ocasión, no es el momento, pero siempre me he compenetrado mucho con este gremio tan importante como son nuestros amigos jubilados y pensionados. Hemos dado pasos importantes, hemos transitado en ocasiones juntos en busca de mejores expectativas para ustedes precisamente. Comentarles de que estoy a punto de cerrar la negociación con el gobierno del estado. Ustedes saben perfectamente que llevamos una excelente relación de respeto, de trabajo y de compromiso con el secretario de educación y por supuesto con el ejecutivo del estado. Creo yo que más tarde de la próxima semana estamos ya llegando a feliz término de esta negociación.